Hola amigos, hola, el día de Bobito, el día de Bobito, el día de Bobito, el día de Bobito, no se ve aquí ya, no se por qué no se me ve, acabas ya por la actual razón, estoy viendo que la web es que está súper ropa, y pues la quiero esto, bueno, una, una, ah, no voy a llevar la UMP, mira dos tiros, a ver cómo se ve, ay, me asustó, vi algo, buena, buena, mira, una UMP, ay, estoy bien, una de los tiritos, ahí, nos faltaría una UMP, una cajita, no, no, la agarré, ay, la agarré, ya casi me la daba el pingüe, nadie, salud, bueno, como lo sabe, un manden, ven, con esto vamos a hacer una tienda de nieve, un manden, un manden, un manden, un manden, bueno, 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 amigos, para terminar este mes, es llegar a los 100 seguidores, si se puede dar unos 8 más, 110, no estaría nada más, miren, estamos a, martes, 8 de junio, si antes de terminar el mes, llegamos a los, 100 seguidores, yo creo que si podemos, 14 seguidores faltan, creo que si podemos, bueno, y voy a sortear un pase elite, al que lo gane me puede decir si quiere este o el otro, o el nuevo, ya se, ya se, van a decir que porque no explote el barril, por eso, porque lo quería humillar, no se, vengalo, vengalo a ver, no sé si llevarme la M en que fallé que hice mal si yo te amé vamos a mover los tiros, porque siento que la dos tiros hace más daño y recarga más rápido que la cinco baldece oh, no he visto como se ve la katana así como siempre ¡isnita! ¡ay! van a iniciar como en duelo de escuadra no, ya la regaron van a iniciar como en duelo de escuadra de las paredes van a iniciar como eso que antes eran infinitas y ahora nada más pero yo ya sabía sabía que la iban a regar que se parecía chido esta actualización pero iban a ver cosas que a Anaín le iba a gustar me acuerdo que antes se podían hasta tener 50 paredes hubieran dejado las paredes como sea ya estaban a Anaín le no es como el crono el crono valía mucho y pocos lo tenían pero ahora pero las paredes todos los podían tener no está roto tener tantas paredes se me hace que estaba más bien porque hay gente que no tenía paredes pero bueno ya no hay que renegar como nanea o manai si yo fue to nahi yuruganetai ya no 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 diyo ganetai ya como nanea o manai Y si me tomo una cerveza Volví a mi cabeza Perdóname No, ya, ya, ya Que no es bien chido Como en la vida real Que se les calle el anillito Para recargar Es muy como un anillito O un anillito, algo así En que fallé Que es Mira como baila Juan Bien hecho Bien hecho Bueno, yo ya vi algo Vi algo No hay gente Mira como baila Juan Lo que sea Quiero No hay ogres No hay Y si no hay No las daño en la Meme O Oh, se ve chido Nos faltó una de larga Ya sé que pasamos por muchas Me pesó cuando dejé la escardeta Pero es que No sé Es que esta combinación Está muy rota Así me voy a quedar Como la que usó Donatelo Vamos, vamos, vamos ¿De cuándo, de cuándo? ¿Gentes? Oh, no Creo que ya no es aquí Que ya no pueden haber paredes aquí Creo que es aquí No me digas que ahora Los drutis ya no son infinitos también ¿Cuántos se pueden comprar? Ahí sí, ahí no las regalo Amigos Amigos Déjenme preguntas en los comentarios Porque quiero hacer un 50 50 preguntas Que me hagan ustedes En los comentarios Y mi TikTok es Ugaldines Ugaldines Porque me quieren ir Y hacerme preguntitas Y hacerme preguntitas Preguntar de las que quieran saber Y yo con gusto las contestaré Y comenten sin miedo Yo sí los voy a contestar De los 8 comentarios que tengo He comentado Y lo que es en los que fontan Que se vengan Y otra cosa Está seguro Y otra cosa Más C Option Yo soy enorme Y estoy seguro Sí muy buena jugada no dimos tanto rojo a lo mejor pero lo que importa es la jugada y que se divierta pero esa jugada porque viene cuando estábamos matando a ese nos pudo haber matado a ese pero como andamos así tras si hubiéramos estado así nos hubiera volado la cabeza por eso yo siempre he dicho que este juego es de inteligencia bueno voy a ir a lootear a ese al que está más allá al que está 300 uy no me estoy bueno andamos volando cabecillas amigos sea muy bueno vamos a ir a lootear a lootear ¡Suscríbete! 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 Ay, estoy nervioso. 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 Adiós. Suscríbete al canal y como lo dije, antes de que se acabe el mes, haré un sorteo. Bye.